El 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 ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Rolga ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Qué está pasando? ¡Ale! ¡No, no, no! ¡No, no! No... ¡Marte! ¡Mamá! 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 Hola banda, esto es la nueva yo. Si les gusta, denle me gusta, pero me da igual si les gusta, yo vivo. No, 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 no. ¡Vamos! No, 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 no. ¡Gracias!